En este 2023 no fueron las ventas esperadas por el Día de Muertos, así acusaron a algunas comerciantes del centro de Tuxle Gutiérrez. Pues acá no fue algo tranquilón, no estuvo muy movido. Bueno, el 30 y el 31 fueron dos días que estuvieron movidos. El día primero ya estuvo bien bajo, estuvo baja la venta, estuvo muy baja para todos. Inclusive el arroz también estuvo bajo. Expusieron que el repunte de sus ventas solo lo anotaron el 30 y 31 de octubre, debido a los distintos concursos de altares que realizan las instituciones escolares y de gobierno. Gracias a Dios, hubieron dos días que estuvo movido. Yo creo que porque las escuelas lo hicieron ya el último día, como el jueves o viernes, algo así. Por eso estuvo movidito el 31. Desayuno, expongan de que no hubo pérdidas, pero al menos en mi caso mío me tantié. Me tantié de dulces, me tantié de todo. Pues para mí todo fue arrastre, gracias a Dios. Porque no me embarqué ni con mucha mercancía, pues estuvo todo recalculado. Por otra parte, comerciantes que se dedican a la elaboración y ventas de dulces regionales, afirmaron que el incremento de la materia prima no les afectó tan severamente como pensaban. Ahorita acabamos de pasar lo que es la temporada de todos los santos y la verdad nos fue muy bien. Pues todas, todas gracias a Dios vendimos. Acabamos con lo que nosotras adquirimos cada año. Porque la verdad invertimos bastante en lo que nos sustimos, pero también gracias a Dios se acaba. No nos quedó rezago, que digamos hubo pérdidas. Esos comerciantes esperan la temporada de las fiestas decembrinas, en donde esperan tener y vender sus productos tradicionales. Invitan a visitar esos espacios llenos de tradición de la capital chiapaneca. Yo creo que la tradición más que nada que se ha estado todavía conservando, nos ha ayudado a que la venta esté todavía buena. Y para la clientela los esperamos aquí con mucho gusto. Aquí como veis se acabó una cosa, pero viene la temporada de diciembre, que es el leno, el pastito y lo que tenemos ahorita en venta. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.